¿Está grabando la cámara? Si, pero la tiene rechueca No, si, si Ah, ya Ah, ya Yкуa Cuidame, cuidame un agudo listito個 los locos por el cerro Navarra, Navarra, loco por el cerro ¡Fuego! 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 Buena carrera, divertido, pasarlo bien Como dice el pelado, mierda mierda ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!